La maldad, la falta de humanidad, le hagas sombra a la magia naval. Mantén la pureza de tu inocencia, donde te encanta la vida. Da amor sin razón. Crea la amargura. Que brille la dulzura en esta noche de fantasía. Que le dé la mano a la inocencia. Y juntas canten al ritmo de tu murga. Que hagan brillar al mundo del carnaval. La inocencia complace al corazón. La dulzura enriquece al alma. En todo un lugar con olor a sal, a canela, limón y miel. Es dulce nuestro mar en costas de mazapán, chocolate tú podrás ver. Castillo de turrón, nubes de algodón y arcoíris de bizcocho. He venido a luchar, la dulzura a implantar, esta noche en nuestra ciudad. Soy la guardia real, defensor de la paz. Y mi espada es de regaliz. Mis dulces probarás y te sorprenderás. Me presento hoy ante ti. Pasteleros del rey con un don especial, mis sabores te hechizarán. Son de fama mundial, un bocado especial, esta noche lo comprobarás. Vengo al carnaval. Vengo al carnaval, vengo pa' luchar. Los sueños aquí se pueden cumplir. Escúchame a mí. Vengo al carnaval. Y mi gran poder, poder demostrar mi dulce cantar. Para vuestro bien, el mal carnaval. Presentada la murga triqui-traquitos. Estos caballeros que vienen a endulzar, han dicho, ¿eh? Vienen a endulzar, o sea que son caballeros dulces. Pues estupendo. Es una siempre buena noticia que el carnaval siga convocando a niños, niñas y sus seguidores. Claro que sí. En este espacio. Muy buenas noches. Como la infantil, Mónica Triqui-traquitos. Y estamos encantados de estar otro año con ustedes. Y con todos ustedes vamos con nuestro pasacalle. Se está estrenando como director Yohalet Ramírez. También se está estrenando como diseñadora Juliana Serrano. Y bueno, y se está estrenando como letrista Alexis Rodríguez Russo. Que es como quiere que se le conozca. Vamos a escuchar el pasacalle de Triqui-traquitos. ¡Vamos a escuchar el pasacalle de Triqui-traquitos! ¡Vamos a escuchar el pasacalle de Triqui-traquitos! En el cielo, en el cielo, todos juntos, vamos a cantar, cantaba yo, cabrón. En el cielo, en el cielo, todos juntos, vamos a cantar, cantaba yo, cabrón. Para disfrutar, te vienes soñando, te cantas a mi lado, te vienes esperando. Se me mueva, nos da la mano, se quiere ver en el momento, te cantabas esperando. Se me mueva, nos da la mano, se quiere ver en el momento, vamos a cantar, cantaba yo, cabrón. Se me mueva, nos da la mano, se quiere ver en el momento, vamos a cantar, cantaba yo. Se me mueva, nos da la mano, se quiere ver en el momento, vamos a cantar. Levanta la mano, mueve De un lado pa'l otro y no te hagas El loco que llegó el carnaval No pienses, becas A que estás esperando, sigues Estás animando, llegaron Los rikis y este es tu carnaval Ah Ah Carnaval 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 Ahí Los triqui traquitos En carnaval como hemos podido escuchar Y ver también por supuesto que si Entra el equipazo de triqui traqui Para, bueno de triqui traquitos Quería decir, algunos de ellos miembros de triqui traqui Seguramente Y vamos a escuchar ya su primer tema Dentro del concurso Bueno, vamos con nuestro primer tema Y se titula Desde el reino dulce en carnaval Llegamos a Santa Cruz Para el recinto Endulzar Muchas gracias Presentado el primer tema Presentado el primer tema Ahí está Toño José de las Casas Pero bueno Toño Como todos lo conocemos Un gran beatboxer por cierto Bien Hoy llego a tu ciudad De nubes de algodón Tu cielo azul pastel Y el Teire es un momón Te vengo a defender para no usarte los días, guardianes de secretos de hace tiempo, secretos que hoy por fin revelaré, tal vez hablan de recetas de felicidad, de dulces que cuentan toda la verdad, somos pasteleros y guardias real, somos diferentes, vengo desde el reino dulce carnaval y son nuestras armas mi bolsillo y disfraz, porque esta noche te voy a mostrar, todo está en tu mente. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Yo postre, soy un genio, el rey de los pasteleros, con mis dulces tan sabrosos, voy a chupar a los dedos, cocino con alegría, mi trabajo me entretiene, todo el mundo quiere probar y no puede contenerse, contenerse, contener, contener, contener. Mi receta, su secreta, mi alumna, paisa, conoce chocolate, en tableta, con aroma, lleno de placer, soy más creativo que más penche, lo que yo imagino lo podrás comer. Puedes verlo hoy, aquí, aquí. Vaya situación, cada vez que me llega la inspiración, enciendo el fogón y mi mente se ilumina. Ay, 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 aquí la elaboración, lo importante es que tú prestes atención. Por favor, creo que tú eres tan viejo con así, por favor. Hoy fui al pesca y la nevera, oh, haciendo escandalera. Disfruto yo, esto me recordó, hay el vacío también, el congelador, que hoy actúo yo, y mi paz está vacía. Ay, 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 el tiempo de detresión, Que hago postres para toda la afición Para la comisión Y la grada sigue vacía Y ahora que hago yo Con mi ilusión me he hecho dos panas arriba Y al desastre que he dejado en mi cocina Oh, que nega gelatina Que situación ya ves Para bañeros aquí traigo de cantales Para limpiar este desastre y los locales Oh, que visitan los concejales Ayúdanme a mí, a mí Pa, pa, para, pa Esta noche aquí vamos a superarnos Haciendo un bizcochón de café Conseguir que sea del mayor tamaño Este reto hoy les quiero proponer Comenzamos midiendo las cantidades Ese queso pa' que todo salga bien El alimento de las cantidades Levadura para que pueda crecer Te apostamos, te apostamos Un huevo de avestruyo lo voy a poner Te apostamos, te apostamos Si todo lo de aceite bastará Aunque estacará El aceite es importante y no puede faltar Fuerte clavada Que lo pague el sueldo de aconsejar Es momento de mezclar los ingredientes Que apostamos, que apostamos Que a matar a la vallero pues hay que limpiar Que apostamos, que apostamos Ya ha sonado el timbre y esto listo está Lo sacó del fuego Y es que no me lo explico Algo ha salido mal No ha crecido Igual que Bermúdez Pude quedará Un dulce especial Lo quiero hacer Porque es a la voz Es agradecer Se juega la piel Una y otra vez Respiro Lleva a la aboración Porque representa su gran valor Para los héroes de ellos no me olvido El resultado presta atención Dulce como miel Es este carbón Y un dulce recuerdo Que el fuego y las llamas Queden en el olvido Políticos sin alma Para hacer galletas de la isla La Palma Por las promesas que no habéis cumplido Que siguen sin viviendas Porque son amargas todas las respuestas Podéis iros por donde habéis venido Porque ya estamos hartos De gente que no hace caso Por ver que lleva el mejor caso Y todos quieren los sopacés Ya basta de mentiras Que nadie merece El sol subida Un poco de azúcar en las heridas Y yo esta más dulce que el día de ayer Estoy contigo Oh, 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 estoy contigo Oh, 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 estoy contigo El día rey es una tradición Que ayer los lleven bolsa de cartón Y despertarse pensando Que calentitos me gustan tanto Que puedo hacer los que sanzanos a la vez Con chocolate y ustedes no se lo creen Y son tan perfectos Que no lo pide el ayuntamiento Que mis churros son sabrosos de verdad En cualquier sitio tú los puedes encontrar En Santa Cruz O en el mercado Buscar al jurado Un churro también Si aprobaste Madre Que churro Te mandaste Ángel Víctor Tú Lo sabes muy bien Eres un tío Listo Tú vas A ministro Los churros Patizan en Madrid Ir al estadio Sin temor Y hasta el final Sería un churro Ascender y un gol Cantar Y ver la cantera Con Kirián en primera Y ver a Pedri y Molero disfrutar Porque su tierra no le dio oportunidad No pierdan La calma De churros juegan la palma Porque mis churros son sobre casualidad Que es la suerte que te guste mi disfraz Y el azar No la has jugado Si te ha gustado Algo hice bien Termino con mi cuento Con un final perfecto Espero que yo Te haya hecho reír Hoy te mostré de cerca Todas mis recetas Espero que a ti Te haya hecho feliz 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 Muy feliz Termina la primera canción Muy seria Desde luego Por parte de Triqui Traquitos Ahí están Con una canción que Plantearon como Bueno, más que cocineros, cocineras Reposteros, reposteras Ahí están Los cuartos de la noche Seguimos con ello Vamos con el segundo tema Que está pegado con la despedida Y se titula Es difícil educar Porque nuestros padres No llevan manual Muchas gracias Gracias Seguimos a por la segunda canción Triqui Traquitos Ahí está Toño José de las Casas Dando el tono Preparados para arrancarse Con este segundo tema Que va de educación Pero atención El padre Me esperé nueve meses Por fin llegó el día Un momento especial Se respira alegría Hoy veo la luz Gracias a vuestro amor Pues me disteis la vida Se acercan las manos Llegan las caricias Loco la emoción Y veo esa sonrisa Y al verme llorar Comenzáis a llorar Todo paso de prisa Entonces os miro Y ustedes me miran Comienza de pronto Un cambio de nuestras vidas Apenas respiro Veo esas caritas Y me pongo a pensar Tengo este manual Que es especial Por un motivo Aquí explicado está Presta atención A lo que digo Habla de los papás Cómo educarlos Sin desplido Dice cómo actuar Pa' que te salgan Derechitos Porque no es fácil educar Ser su reflejo Y compañía Y es que sos Lo mejor Y pa' toda la vida Cuidado me dice aquí Que nunca pierda La paciencia Debo sobrevivir Y hasta diez Y hasta diez Hacer la cuenta Todo lo que explica aquí Voy a aplicar Barraja tabla Dice paz es feliz Amor a ser reino A las palmas Las respuestas Están aquí Y ante la duda No estoy solo Ya lo guardaré Como quien guarda Un tesoro Flipo con este manual Lo voy a usar Cada día Me ayuda a decidir Y a pensar Con sangre fría Hoy yo traigo el manual Y lo he subido A la tarima Para que puedan ver Que lo que cuento No es mentira Hoy quiero ver Qué puedo hacer Pa' que mis padres Se estén bien Pagar el agua Al alquiler La luna Compra el internet Un col de ropa Y un café Y así pensándome Que ve Y es que hay que ver Cómo está Hoy de cara La vida Hasta cumpleaños Y comuniones Venden rifas Y polvorones En mamá Yo leía Y así me sorprendí Su educación Lo que cuesta Y yo le busco Las soluciones Los trabajos En condiciones No puedo conseguir Si les muestro Y aquí Al gobierno La puerta Esta pedazo De puerta Para, para, para Tengo una duda Y miro Un tema importante Ven que te lo explico Como actúas de mis padres Porque es complicado Hay de muchos tipos Yo tengo algo Y bien subrayado Posibilidades Así me anticipo ¿Qué es lo que yo puedo hacer Si son superescriptos? Voy buscando la respuesta Y por fin la encuentro Dice bien clarito Que no me presionen tanto Que me den espacio Y olviden los gritos Es mejor lanzar un suspiro Y tener paciencia Ir más despacito Es mucho más divertido Es mucho más bonito También me hablan aquí Sobre padres Y brujas Que dientes Están de mí Y hace yo No disfrutar Me dientes Si voy a jugar Si llueve un poco No me puedo mojar Si me echo en el suelo Me puedo suciar Cuidado No me haga daño La luz del sol Me puedo quemar No suelto y le digo ¿Qué dice este manual? Déjeme ya Que yo crezca como un niño Para padres que discuten Que siempre pelean Y que están de malas Dicen que Dios sea su ejemplo Y que les explique Que no lleva a nada Que cambien esas discusiones Que se ponen feos Y discuten fuerte La respuesta que encontré Hay que saber Querer ser Después también están Los que pasan de todo Les digo a esos papás Ni tanto ni tampoco Los padres del grupo De whatsapp Que hablan solo siempre Pa' molestar Y ni entre líneas Que dicen manual Si son pesados Los pueden bloquear Los padres que Se ven superior Que dicen que todo Siempre soy el mejor Déjeme en paz Difícil es saber decir Cuál de estos padres Me habrá tocado a mí Una página en blanco Me encuentro aquí Por si hay algo Que yo quiero añadir Si tengo yo Que decidir Mis padres murieron Que nos falten aquí En el manual Oh En el manual Oh En el manual Ahora ya lo he extrañado Oh Oh Terminado el manual Yo de leerlo Y un mensaje La vida me dará Que el disfrutar De mis papás Es lo primero Y eso debe ser Lo primordial Que la familia El día a día Sea los besos Que las sonrisas Salgan desde el corazón Porque mis padres Son aquellos Que me quieren Los que me enseñan A ser mejor Y tenemos Que aprender A educar Para saber Que eres Que la vida Pasará Ellos no se marcharán Su recuerdo Quedará Soy nuestro padre Y no da igual Su condición Con la mano En el corazón Es la persona Que me quieren Y me aman Mirarme a mí Le llena ilusión Soy nuestro padre Ellos son felicidad No quiero ver Invento Rompamos todos Los prejuicios De una vez Que ser mamá Merece libertad Que ser papá Merece libertad Y quiero que hoy Conmigo aquí Te subas a cantar A cantar Ya esto se acabó Ya terminó Mi intención era Poder hacer reír Que el carnaval Ahora me espera Si tú Contempestad De que al final Lo consiguiera Te va a agradecer A mi manera Reír, reír O llorar O llorar O llorar O llorar O llorar Donde tú quieras Donde tú quieras Que el carnaval Y disfrutar Siempre a tu vela La vida La vida Me hizo así Pa' compartir De esta manera Nadie Podrá gritar De que te quiera Que el carnaval Que el carnaval Que el carnaval Que el carnaval Y disfrutar Siempre a tu vela La vida La vida Me hizo así Pa' compartir De esta manera Nadie Podrá gritar El que te quiere La Ahí Concluye Triqui Traquito Con su despedida A la que se suman Otros murgueros y murgueras Que no necesariamente Son de los triquis Pero Bueno al final Un poco Todos nos sabemos Más o menos Los pasacalles Y las despedidas De todas las murgas infantiles Adultas Más o menos Más o menos Pero no cabe duda De que los más contentos Y contentas que están Son su público Y los propios niños Y niñas Que lo han hecho Yo creo que muy bien Un trabajo bien hecho Con sus ensayos a cuestas Como todos los participantes Y ese merece Nuestro reconocimiento Son los penúltimos De la noche Los triqui traquitos Los saludaremos luego Con nuestra compañera Naomi Porque ahora lo que toca Es hacer un pequeño Alto en el camino Y prepararnos para Ya digo Recibir A la última Murguita De la noche Que será La que Lleve el nombre De Distraído Y va a concluir En la noche Bueno vamos a hacer Un alto en el camino Y regresamos de inmediato En Radio Televisión Canaria Bueno pues Acabamos de ver Triqui Traquito Seguimos con el Intonato Las murgas infantiles No defraudan Y ya Vamos por la cuarta murga La pena es que nos queda Una nada más Por disfrutar Pues si Hablamos un poquito De ellos Y del Aquí tenemos Me lo voy a meter En el bolsillo Porque Es que no Tenemos un fallo técnico Pero No pasa nada Pues ellos son Los Triqui Traquito Se fundaron en el año 85 Director Yo Ale Ramírez A ver Porque tenemos Problemas de microfonía Ahora suena Ahora el que suena es el mío No vamos turnando No pasa nada ¿Cómo es el nombre? Que no lo dije bien Yo Ale Ramírez Que se estrenó Porque el año pasado Teníamos a Emilio Y le pasó el testigo Pues a él El presidente Es Joan Edelgado Su director Es José Antonio De las Casas Más conocido Como Doñito Big Box Pues si El letrista Alexis Rodríguez Su primer título De su primer tema Es desde el dulce Desde el reino dulce Del carnaval Llegamos a Santa Cruz Para el recinto Endulzar Que cuando me lo dijo Yone Le digo Yone Por favor Pondos las cosas fácil Dos palabras Que hay que leer Con sabor Y bueno El segundo es Es difícil educar Porque los padres No vienen con manual Estrena también diseñadora Que es Juliana Serrano Es un fenómeno Te digo Esa chica Es la que hacía El año pasado Y el anterior Los accesorios Los gorros Las botas De mamelucos Y si tú la ves trabajando Es una pasada Es muy bonita la fantasía Yo la vi por detrás Y me encantó Fantasía Con un poco de azúcar Sería mejor Y los datos de interés No hace falta ni leerlos Ellos Ellos ensayan En la calle La Noria Llevan tantos años Vinculados Estábamos hablando También antes Del concurso Que ellos También van a cantar A uno de los encuentros Que hacen las murgas infantiles En la calle La Noria Que es gratuito No es como hace años Que se hacía En la esplanada Que nos ponía Un gran recinto Si no Ellos quieren Les sabe a pocos Que solo haya una actuación En el carnaval Y ellos mismos Se la ponen Ellos dicen Pues cantamos aquí Delante Y ya está Aquí podemos ver Al primer componente Que nos llega Tú Tú te darías Una vueltita aquí Para que te vean El disfraje en casa Lo bonito que es Uy pero eso Fue muy rápido Eso fue muy rápido Date Hola chicos Ay mira Tú diciendo Tengo hambre Y él Con un montón De galletas Pues bastante Bola de helado Te veo yo por ahí ¿Por qué no me las como? Sí Me enseñas El manual De los padres Y madres Tenemos Los trikis Nos han cantado No lo voy a abrir Porque tiene Cositas Para que no se le caigan Pero es el manual Es que ¿Sabes? Ah está pegado Ah vale No sí Es que Pero es que yo voy a ser mamá Yo voy a ser mamá Y he cogido recortes Y apuntes De ustedes Ah David ¿Por dónde seguimos? Por ese ¿Cómo te llamas? Iona Uy ¿Cómo el presidente? Sí Él dice A mí no me ha preguntado Cómo me llamas Dinos cómo te llamas ¿Y cuántos años Llevas tú En los tiquiticaquitos? Cuatro ¿Y cómo te lo has pasado hoy? Bien ¿Así ya? Súper bien Por aquí tenemos Niños más chiquititos Desen la vuelta Para que los vean en casa Porque si Así no les damos la espalda Ay mira Es que Por favor Paula ¿Qué me dice? Acuérdate Como la dió anterior Ah claro Es que los peluqueros De las hamburgas infantiles Aquí tienen caramelo Y un caramelo Él va Él se le da hambre No me comas No me comas No me comas Ustedes ahora tienen pizza ¿No? Sí Estarán deseando salir corriendo A comer Yo no comeré tanto Estás a dieta Pero Pero cuéntame ¿Por qué estás a dieta? Estoy a dieta No ¿Por qué estás tan chiquito? Si estás en los huesos Porque me duele la barriga Estoy muero de la barriga En eso también lo entiendo yo Y se cayó el guante y todo ¿Te cayó el guante? Sí Mira pero Él no tiene la C Pero tiene ahí como una Una rayita El flash Mira Dile algo a este chico Que él yo creo que tiene ganas de hablar ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Yoleta Y es tu primer Ay Claro es que no te conocía ¿Y cómo estás? ¿Cómo fue tu primer año? Pues la verdad que bien Aunque tuve algunos fallitos ahí Pero no importa Lo importante es participar Y que el próximo año Más y mejor Sí Mira chicos Miren para adelante Para allí Que no se les ve Y hay que verselos bien de frente La experiencia como director ¿Tú quieres seguir muchos años más? Sí La verdad que sí Tú tranquilo Porque esto de ser director Te ponen ahí un día Pero después Va rodado todo In fire In fire Es divertido Sí la verdad Se ve de otra manera Tú sacas tú Como decir Por ejemplo Tienes cosas malas Lo sacas ahí Sacas tú emociones Tú rabia Tú todo Claro Y todos ellos se portan bien contigo Sí Todos Tienen cara de bueno Sí Unos angelitos No tanto No, sí ¿Tú te portas bien? Sí Yo creo que los más chiquititos Siempre son como los más buenos Los más granditos Son más ¿Cómo te dice? Más o menos Mira, date la vuelta Para que en casa te vean Lo guapo que eres Cuando estábamos en el escenario A Viva de ahí Salían todas las fotos De nuestra familia En la morida ¿Por qué salían todas las fotos de su familia En el concurso? Me pregunta ella ¿Qué? Que salían todas las fotos de su familia Dice ¿Salimos todos? ¿No tú sola? Está preguntando por qué Yo creo No lo ha entendido todavía Tampoco lo ha entendido Era algo del tema A lo mejor En el tema de los padres Claro En el tema de los padres En el manual de los padres Salían las fotos de los padres Ah, en el final Ah, sí Porque fue como más emotivo ¿No? El final, supongo Sí Fue más bonito A mí me salieron Un montón de fotos De mis padres Y de mi madre Sí ¿Y te gustó? Sí Mira, date la vuelta Que no te ven Mira, chicos ¿Y ustedes? ¿Están contentos? Sí ¿Te gustó cómo actuaste? Sí ¿Ahora a disfrutar del carnaval? Sí ¿A cantar mucho por ahí? Sí Todos sí Todos sí ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas? Genevi ¿Y quieres saludar a alguien? ¿Mandar un saludito o algo? ¿No? ¿Eres tímido? Sí, yo sí Mira, allí Ahí está la cámara Dile algo Yo doy un saludo A un amigo de mi clase ¿Cómo se llama? César César, un saludito desde aquí Seguro que te está viendo Y mire, ¿por qué no le dices a César Que se apunte? ¿A Triqui Traquito? Apúntate Hay que animar a los niños ¿Y tú cómo animarías a los niños Para que se apunten en Triqui Traquito? Pues la verdad Siempre estamos abiertos para todo el mundo Y Triqui Traquito es una hamburga muy O sea, no es como una hamburga tan grande Si no, somos infantiles Así que pueden entrar todo el mundo, cualquiera ¿Están en la calle La Noria? Sí, en la calle La Noria Y todo el que quiera puede pasar por el local Y apuntarse Sí Que todos son bienvenidos Cati, si quieres tú por ahí con ellos Davinia Cuarta murga, encantar Cuarta murga que tienen la trompeta colgada en el cuello Qué bonito es ver que se está recuperando Chicos, ¿ustedes cómo se llaman? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo han vivido hoy? Yo me llamo Yone Y la verdad que me lo he pasado muy bien hoy Es que lo da energía hoy aquí Vienen corriendo Van viniendo poco a poco corriendo Chicas, ¿cómo lo pasaron? ¿Cómo lo vivieron? Bien Vemos que te vas a llorar De satisfacción, de orgullo No, el mío ¿Estás llorando? Sí, por mí Porque son amigas Sí A Davinia no se le oye, pero repito Ella es el último año Pero ella es la que está llorando por ella Te da pena Es que lo de las murgas infantiles Es algo que no se puede entender ¿A qué murga te vas a ir? No lo sé, no lo tengo claro ¿Tú vas a seguir los pasos cuando ella Cuando la veas en una adulta ¿Vas a seguir los pasos para estar con ella? Claro ¿Da igual a la que sea? Da igual Bueno, todavía les queda en carnaval por disfrutar Nos tenemos que ir a sonido escenario Así que nada Adiós Chicos, felicidades Bueno, pues aquí están Los Distraídos con la dirección de Iraima Martín González Y con Tana Rodríguez ¿Sabes así como con Tana Rodríguez?